Esta es la historia de un hombre muy creyente en Dios, que estaba pasando por una situación muy difícil en su empleo. No le iba bien, y el dinero que obtenía de su empleo no le alcanzaba para mantenerse. La mayor parte del tiempo confiaba en Dios, tenía mucha fe y estaba seguro de que Dios lo ayudaría a superar las dificultades. Pero, aún así, a veces le era inevitable no tener dudas. El hombre se preguntaba si Dios realmente podría hacer algo por él. Dudaba de que siquiera escuchara sus plegarias, así que decidió hacer una prueba para saber si lo escuchaba y dijo en voz baja, Señor, necesito que hagas algo por mí. Necesito que hagas aparecer aquí mismo una mariposa y una flor. Dios escuchó su plegaria e hizo aparecer junto al hombre un cactus y una oruga. El hombre se sintió decepcionado y le cuestionó a Dios. Señor, esto no es lo que te pedí. Querí una mariposa y una flor. ¿Por qué me diste esto? Es todo lo contrario a lo que te pedí. Las flores y las mariposas son hermosas, mientras que los cactus y las orugas no son precisamente hermosos. El hombre pensó con tristeza que probablemente Dios estaba muy ocupado como para escuchar y atender correctamente su petición, así que decidió seguir adelante y no darle más importancia. Un día siguiente el hombre salió a contemplar el amanecer como hacía todas las mañanas y descubrió con sorpresa y alegría que algo había cambiado. Del feo cactus había surgido una hermosa y colorida flor y la desagradable oruga se había transformado en una bella mariposa. Y sólo entonces se dio cuenta de que Dios le había dado exactamente lo que le había pedido, sólo que no había respondido su plegaria de la forma que él esperaba. Dios obra de forma misteriosa. Puede que no envíe exactamente lo que pides, pero él sabe mejor que tú qué es lo mejor para ti. Lo que necesitas llegará a ti tarde o temprano. Así es la obra de Dios. Si te gustó esta reflexión dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este vídeo.